¿Qué opinás, no? Porque están investigando a personajes que lo voy a tener que nombrar. Ebel y Boni, perdón. No, por favor, adelante. Ebel y Boni, ¿qué opinás? Buena palabra. Respira, respira. No, lo digo por Ricardo. Que están investigándolo, que allanaron, están investigando mucho, está por defraude, por fraude. ¿Qué opinás? Yo lo conozco personalmente a Ebel y Boni. Contame. Yo lo conozco personalmente. Contame. Él fue ferroviario, trabajaba en Kilo 4. Fue de todo. Él no es chorro, yo te lo puedo asegurar. A ver, escuchalo. Contame, ¿por qué asegurás? Bueno, es un testigo de concepto. Porque lo conozco. Testigo de concepto. No, yo lo conozco. Yo lo conozco ahora. Otra vez, testigo de concepto. Una cosa... No, pero una cosa es que vos no estés de acuerdo con las cosas que él hace. Claro. Que no estés de acuerdo con los cortes. Esa es una discusión. No, no, no es eso, ¿eh? Pero acusarlo de... Yo no... Esperá, espera, espera. Acusarlo de... Bueno, yo no... No, vamos a ir para... Esperá, espera, dejalo hablar. Yo te escuché, Canaletti. Sí, claro. Yo te escuché. Yo no comparto porque lo conozco personalmente y sé que es un tipo honesto. Vos podés estar de acuerdo o no con lo que hace. Que a mí también me critican con lo que hago. Sí, pero a vos no te están investigando. Eso es una discusión. A vos te llevaron preso por error y tuviste problemas. Pero a él... No, por error no. Fue una discusión política cuando me llevaron preso. ¿No fue por error? No. Decime, ¿y por qué tenés una caricatura cuando te llevaron preso? Por la cara que habrás puesto, ¿te resististe? ¿La de arriba? Sí. ¿La que estaba arriba? Sí. Sin conocer tu casa, sé cómo es tu casa. Bueno. Sí. Son caricaturas que hizo Zabat. Ah. Que las publicaron en el diario Clarín de cuando caí preso, pero... Lo mío fue distinto. Fue una discusión política. Porque nosotros veníamos... Sí, nosotros veníamos denunciando a Jaime y a De Vido. Ah. Y justo había caído preso Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreira. Y entonces para equilibrar la balanza, porque había muchas quejas de algunos gremialistas, fue que Aníbal Fernández, era el ministro de Interior en ese momento, me detienen acusándome de que había quemado trenes, cuando llego el juez me dice, mirá, yo no tengo nada acá. Era un juez subrogante. Y así como entré, me pidieron disculpas y a los cinco días me soltaron. Bueno. Pero acá... Acá le belibonís, si vos decís que es honesto, ¿por qué entonces lo investigan? ¿Por qué allanan? ¿Por qué están sobre su cabeza? No solamente él, otros más. Hay una campaña muy fuerte, hay una campaña muy fuerte, hay una campaña muy fuerte contra los piqueteros, porque están en la calle. En contra. Es eso. O sea... Sí, sí, sí. Oye, vos ponés las manos en el juego. Pero yo te vuelvo a repetir, hay que separar las cosas, ¿eh? Porque si no... A ver, ¿y qué cosas separamos? No sé, si no... Aclaramente. Una cosa es lo que vos opinás. Sí. Una cosa es vos lo que opinás, cómo actúa uno, y otra cosa es cómo es uno. Bien, perfecto. Yo, después cada uno puede pensar como quiera. En el cómo es uno, Pollo, él está sospechado de quedarse con una parte de lo que le va a la gente de los comedores. Digo, vos podés ir a una buena persona, como vos podés ser una buena persona, a lo mejor es una buena persona, pero también podés ser ladrón una buena persona. A mí, buen amigo, buen amigo. Perdón, ibas a decir algo, Ricardo. Te escucho. No, no, no quiero entrar en polémica. Me parece que se confunden las cosas. Vos sos lo que hacés. ¿Por qué lo están investigando, bien claro? Vos sos lo que hacés. Bueno, hay 27 diputados. No es que no hay que separar, no te gusta el método con lo que el tipo piensa, con lo... No, 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 es toda una sola cosa. ¿Qué cosa? Es toda una sola cosa. Bueno, desde mi punto de vista, la mentira permanente, el engaño permanente, el discurso falso, etcétera, etcétera. El usar a los pobres. El usar a los pobres. Bueno, es lo que yo digo, el pollo seguramente pensará distinto. Fantástico, lo dejamos ahí. Está bien, está bien. Ahora, ahora que se metió la justicia... Pero eso se soluciona fácil. Eso se soluciona muy fácil. Vos tenés una tendencia a decir que todo se soluciona fácil si te dan bola. No, no es así. Las cosas no se solucionan fácil. Hay que demostrarlo, ¿no? No, 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 no. No, 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 déjame, 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 Canaletti. Sí, querido. Se soluciona fácil. A ver. Dando trabajo. Pero sí, estamos en una Argentina... Pero vos estás planteando una Argentina ideal obviando 20 años de desastres. Y eso no significa, como dijo ese sujeto, que uno sea un votante de mi ley encubierto. Eso es una injuria y un hijaputés. Pero obviamente que se le atribuyo a ese individuo. Simplemente es una cuestión de lógica esto. Nada más que una cuestión de 2 más 2, 4. Hace 20 años que los ferrocarriles, o más, los ferrocarriles, el transporte, todo se mueve el carajo. Mucho más de 20 años. Todo, todo. Bueno. Sí. Entonces, vamos a levantarlo ahora. Tenemos un presidente que hace 5 meses que está intentando frenar cosas. Por eso digo, para levantarlo ahora. Está intentando frenar cosas. Te vamos a escuchar a vos. Vos me decís, a mí no me escuchan. Está mal, por eso estaba hablando contigo, querido Pocho Sobrero. Pero también decís...